¿Qué es la proyección de una recta? Tenemos que realizar las trazas de la recta R, S y T, ¿de acuerdo? La recta R está definida por su proyección vertical y su proyección horizontal, ¿de acuerdo? Esta recta oblicua va a tener traza, tanto en el plano de proyección vertical como en el plano de proyección horizontal. Vamos a ver eso de traza en qué consiste. Yo hago un esquemita en el espacio, ¿de acuerdo? Y vemos cómo la recta R puedo definirla gracias a esta recta que, como veis, traza aquí en el punto V sobre el plano de proyección vertical. Siempre se va a llamar V en referencia al plano de proyección vertical. Y traza también en el punto H, es un punto, sobre el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Bien, son las trazas. Esas trazas tienen, a su vez, unas proyecciones, ¿de acuerdo? Las proyecciones de un punto que está contenido en el plano de proyección vertical. Es decir, tiene una distancia o alejamiento cero respecto al plano de proyección vertical, pero una cota considerable. Esa cota la tengo gracias a la altura que me da el punto V. La proyección vertical del punto V queda determinada como V' y la proyección horizontal del punto V, de la traza vertical, no olvidemos que la traza vertical queda definida como V, minúscula, ¿de acuerdo? Las proyecciones de una traza van a ser siempre un punto. En este caso, el punto V'V, que está contenido en el plano de proyección vertical, siempre. Y ahora vamos al punto H, traza horizontal. Es un punto que está contenido en el plano de proyección horizontal. Por lo tanto, la cota o altura será cero. La proyección horizontal la represento en el mismo punto H, pero su proyección vertical debe estar contenida siempre en el plano de proyección vertical, ¿verdad? como H', porque está continuo en el plano de proyección vertical, al igual que V'. Bien, una vez que tengo halladas las proyecciones de las trazas, V', V, H, H', siempre H' estará sobre la línea de tierra, siempre V estará sobre la línea de tierra. Una vez que tengo esas trazas, puedo hallar las proyecciones de la recta, porque yo, de momento, no tengo ninguna proyección de la recta. Entonces, ¿cómo hago yo la proyección vertical de la recta? Alineando V' con H'. ¿Por qué? Pues son proyecciones del mismo signo, ¿de acuerdo? Proyecciones verticales de las trazas. V' con H' para determinar la proyección vertical de la recta R'. Y ahora, V' con H', proyección horizontal de la traza vertical, y la proyección horizontal de la traza horizontal. Son proyecciones del mismo signo. Todo esto que hay aquí será la proyección perpendicular u ortogonal de la recta R sobre el plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos entendido bien la manera de proyectar la recta con sus trazas sobre el plano de proyección vertical y sobre el plano de proyección horizontal, podemos estar más capacitados para hacer el ejercicio directamente en el sistema dihédrico. ¿Vale? Si nos dan la proyección R' y R, en realidad son las verdes que tengo aquí, R' y R, puedo hacer el ejercicio tranquilamente. Simplemente lo que tengo que hacer es prolongar la recta. Lo que necesite, si necesito prolongarla, la prolongo. Hasta que corte con la línea de tierra. R' en la línea de tierra tendré yo siempre el punto H'. Y el punto H, pues siempre será sobre una perpendicular, atención, H', H será siempre sobre una perpendicular a la línea de tierra. Una alineación perpendicular a la línea de tierra hasta que en este punto, sobre R, siempre sobre la propia recta R, ponga yo H'. Ya tengo la traza horizontal de la recta R. ¿De acuerdo? Para hallar la traza vertical de la recta R, necesito prolongar R hasta que corte, porque tengo que partir del punto V. ¿De acuerdo? Necesito prolongar, por lo tanto, R, hasta que llegue a la línea de tierra. Así que, hasta aquí, tendré yo localizado el punto V. ¿Y arriba V', si a la línea de R? Sí. Desde V, trazo perpendicular y simplemente prolongando R', atención, son rectas, no son segmentos, puedo prolongarlo, decortarlo, lo que yo desee, lo que me interese, donde corten la perpendicular, que hay desde la línea de tierra, esta recta que veis aquí, sería una recta perpendicular, pues simplemente en este punto localizaré V'. Y en realidad ya está hecho el ejercicio. ¿De acuerdo? Que era básicamente hallar las trazas de la recta R. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer ahora el siguiente caso, de la recta S. Es una recta de un tipo distinto a esta recta que tenemos aquí, que era una recta oblicua. Esta recta, vamos a ver las trazas que tiene y así podremos ver qué tipo de recta es. ¿De acuerdo? Si yo prolongo S', tanto a izquierda como a derecha, me doy cuenta que va paralela a la línea de tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no va a haber un punto H'. Vamos a seguir con la proyección horizontal S. ¿De acuerdo? Estamos hablando de las proyecciones. Teremos las proyecciones, vamos a hallar las trazas, que son unos puntos contenidos siempre. Las trazas van a ser puntos contenidos siempre o en el plano de proyección vertical, como V'V, o en el plano de proyección horizontal, como H'. Traza. Pues bien, si yo prolongo S a la línea de tierra, sobre la línea de tierra, tendré un punto. Si pertenencia S, debe ser una proyección horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, hay que aprendérselo de memoria. Esa proyección horizontal es V. ¿De acuerdo? Debe ser V. Perpendicular. Hasta que encuentre a S', localizaré en este punto el punto V'. ¿De acuerdo? Lo podemos deducir, si queréis, lo podemos ver en un momento sobre un esquemita en el espacio y podemos observar como la recta S, que será esta, traza en este punto, traza sobre el plano de proyección vertical, por lo tanto, si traza sobre el plano de proyección vertical, este punto se va a llamar punto V. será la traza vertical. Si traza sobre el plano de proyección vertical, va a ser la traza vertical. Por lo tanto, V define con sus proyecciones, definido con sus proyecciones, V', que me dice una cota determinada con V, que me dice que es la altura de cero. ¿De acuerdo? tengo ya la traza de la recta S, como la tengo aquí. Mirad, si resulta que S' si S' es paralela a la línea de tierra, es paralela al plano de proyección horizontal, lo es la recta S. S es una recta paralela al plano de proyección horizontal. ¿Eso qué significa? Que ya está, no hay más trazas, la única traza que existe es la traza vertical, V' V. A la inversa le sucede a esta recta, a la recta T' T'. T' es una línea inclinada, claramente se ve que va a cortar en este punto. A la línea de tierra puedo prolongar y atención porque la proyección horizontal T resulta que no corta. Pues bien, nos tiene que ayudar eso a determinar el tipo de recta que es. Podemos dibujarla en un momento para tener las cosas aún más claras. Esta es la recta T. Es una recta que traza sobre el plano de proyección horizontal en este punto y sus proyecciones serán T' sobre el plano de proyección vertical y proyección horizontal T sobre el plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Pues bien, si traza sobre el plano de proyección horizontal tendrá su proyección horizontal H y proyección vertical con una cota o altura de cero sobre la línea de tierra. Pues bien, nosotros partimos de este punto y este punto siempre se va a llamar H' ¿Por qué H'? proyección prima pues prima porque está contenido a su vez en la proyección vertical ¿De acuerdo? Por eso es el sentido que tiene de proyección vertical y H pues contenido por supuesto de la proyección horizontal de la recta en este punto H. ¿De acuerdo? bien ya hemos hecho la representación de las trazas de tres tipos de rectas distintas la recta oblicua en el primer caso la recta paralela al plano de proyección horizontal y la recta paralela al plano de proyección vertical o recta frontal ¿De acuerdo? y ya tenemos averiguadas las trazas de esos tres tipos de rectas distintos